5 tipos de hombres que las mujeres cristianas deberían evitar. Bienvenida a un nuevo video. Si estás aquí mirando esta enseñanza, es porque en el fondo de tu corazón necesitas la guía de Dios por medio de su Santo Espíritu para que tomes una de las más importantes decisiones en todo ser humano. Sabemos que la decisión más importante es recibir a Jesucristo en nuestro corazón, ser hijos de Dios, pero luego viene una que es también importante y es con quién me voy a casar o con quién voy a pasar el resto de mi vida porque el matrimonio es un pacto que se hace eterno con tu pareja, la que amas, con el hombre que has escogido, la mujer que has escogido y Dios para toda la vida. Es un pacto que no se puede quebrantar. Dios aborrece el divorcio. Y si ya estás casada con alguno de estos indicadores que vas a ver, pues órale mucho a Dios, amén, para que Él te dé la sabiduría de poner y exponer la vida de tu esposo. Hablo de matrimonios delante de la presencia de Dios y haya un cambio. Pero si eres soltera, no importa que pases la base de los 40, de los 50, estés entre 20, 30, eres soltera y nunca te has casado, pues hay cinco tipos de hombres que hoy te voy a enseñar a través de este video que tú como cristiana deberías rechazar, deberías evitar, deberías ser como José, salir huyendo. Pero si estás ya en una relación así como la que te voy a describir, pues simplemente pídele al Padre, te libere o te muestre, amén, que debes ya reaccionar y decir no a muchas cosas que hoy le estás diciendo que sí. Bueno, vamos a empezar. Uno de los primeros tipos o el primer tipo de hombre que no debería una cristiana mirar como hija de Dios y es aquel hombre, escúchame bien, que no honra a su padre y a su madre. Puede ser que tus ojos se hayan fijado en un siervo de Dios que tiene a Cristo, pero tiene este, este mandato divino, no lo tienen instalado en su ser ni en su corazón. Mira lo que dice la palabra porque quiero que me acompañes en Éxodo, amén. Éxodo 20, 12, lo que dice el Señor en su palabra y en Efesios 6, 13. Dice así, Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Luego Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres como agarrará el Señor, porque esto, o sea, cumplir eso, es el primer mandamiento que contiene una promesa. Es este, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Ahora, ¿cómo pues alguien que no honra a su mamá, que no se expresa bien de sus padres por más que le hayan fallado, podría darte un amor del bueno si su corazón está dañado? ¿Cómo alguien que no toma este mandamiento, esta ordenanza del Señor como principio de su vida, podría amarte a ti con qué amor si su corazón está insano? Si no ama a aquellos que le dieron la vida, yo sé que pueden haber distintas razones, circunstancias e historias en las cuales alguien fue dañado por sus padres. Pero cuando vienes a Cristo, tú sanas tu corazón y eres libre. La palabra del Señor dice que en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí, sé que hay distintos casos, distintas historias, pero Dios va ablandando tu corazón, lo va sanando y tú puedes y dispones tu vida a perdonar. Pero si estás en unión, estás en enamoramiento o en noviazgo con alguien y todavía no te has casado, mucho ojo, amén, alerta a ese rojo que dice alerta, porque si esa persona que es tu enamorado, amigo o novio, no honra a sus padres, no habla bien de ellos, más bien se expresa de manera despectiva qué te espera a ti. Porque ellos le fallaron quizás y cuando tú le falles, cuando tú no estés ahí, cuando tú por circunstancias de la vida no puedas darle esa atención, ¿cómo te va a tratar a ti? Un hombre que ama a sus padres, por más que ellos hayan fallado, es un hombre que te va a amar y te va a respetar porque lo hace con sus progenitores, lo hace con aquellos que le dieron la vida, por más que se hayan equivocado, no. Mucho ojo con eso. Alguien que no honra a sus padres es muestra, es un indicador de que no es un hombre de Dios para tu vida. Mucho cuidado con eso, amén. Segunda persona que una cristiana no debería mirar, debería evitar y salir huyendo, es un hombre que reconoce sus fallas, pero no se arrepiente. ¿Cómo así? Es alguien que tú sientes que falló, se equivocó y luego está con ese remordimiento y se quebranta y llora y te manipula y dice no lo voy a volver a hacer, por favor perdóname. Y al rato vuelve a hacerlo, y al rato vuelve a hacerlo, te vuelve a mentir, te vuelve a manipular, o X situaciones que vivas con esa persona, pero no se arrepiente, justifica su actitud. Amén. Es alguien que te falla en cualquier tipo de cosa que haya cometido en contra de su relación contigo, puede ser una persona que te haya mentido, puede ser una persona inmadura, que cree que tú eres su mamá, entonces falla, se equivoca, pero nunca se arrepiente y justifica su mal proceder con cosas que le pasaron en su pasado. O te justifica o te culpa, perdón, a ti de lo que está sucediéndole y nunca se arrepiente. La palabra de Dios nos dice, por favor, quiero que me acompañes en el Salmo 51, versículo del 4 a 10, léelo cuando tengas todo el tiempo, pero yo creo que con el versículo 4 tenemos suficiente. Un hombre que reconoce que ha fallado y va a la presencia de Dios y se arrepiente y luego viene y te pide perdón. Tiene que haber un cambio de actitud, porque tú eres una hija de Dios y no ha herido solamente a ti, ha herido a Dios, entonces tiene que venir a Cristo para arrepentirse. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y te he tenido por puro en tu juicio. O sea, un hombre que reconoce sus fallas y si se arrepiente es aquel que tú deberías darle tu corazón o recibirlo en tu corazón, hacerle un espacio en tus sentimientos. Pero un hombre que falla, se equivoca, manipula, te voltea la torta, te quiere hacer sentir a ti la mala, es un hombre que nunca va a cambiar si no lo reconoce. ¿Cómo pues podría alguien recibir ayuda si no reconoce que está mal? Puede ser que él no lo reconozca, pero no vino a Cristo a arrepentirse. Porque cuando te tocan a ti siendo una hija de Dios, tocan al Padre. Entonces tiene que haber un perdón genuino en su corazón, un arrepentimiento cierto, sincero delante de Dios y al toque, por consecuencia de un perdón genuino, un arrepentimiento genuino, cambia de actitud. ¿Sabes por qué? Porque es peligroso que aceptes una relación así porque si antes del matrimonio no cambia. ¿Qué te asegura que puede cambiar después que estés casada? Nada, porque ya te tiene, ya estás con él, ya eres su esposa y como tú eres fiel a Dios, te vas a casar con él para toda la vida, pero él cambió antes, pasó su proceso en el noviazgo, en el enamoramiento. No, sigue en esta condición, reconoce su falta, pero no se arrepiente, lo justifica, te manipula. Tú no eres la mamá de él, él tuvo su mamá y si no la tuvo, tiene que recibir a Cristo realmente en su corazón y que sea Dios quien lo sane, lo limpie y lo consuele. Un hombre que no se arrepiente es un hombre que no le conviene a ninguna hija de Dios o mujer cristiana. El hombre inseguro, esa es la tercera muestra de un hombre que toda cristiana debería evitar, rechazar e incluso huir de una relación así, pero bueno, si ya estás en una relación así, dile a Dios que te ayude a tomar una decisión correcta, porque la seguridad de todo ser humano viene de Cristo y el hombre inseguro jamás te hará feliz con el amor de Dios. Siempre te pide, por ejemplo, que le repitas que lo amas. ¿Me amas? Te está escribiendo, está mirando dónde estás, por dónde te encuentras y te tiene agobiada en su sobra. Es un hombre que quiere su seguridad, pero por medio de tu amor, por medio de cuánto tiempo le das, por medio de cuánto tiempo pasas con él, cuánto caso le haces, cómo le escuchas. Amén. Siempre te piden, le repitas que lo amas. Está dañado emocionalmente. Personalmente la inseguridad no viene de Dios. Puede ser que ha tenido una historia triste, por eso tienes que mirar bien dónde posas tus ojos, hija de Dios. Y este video no es solamente para mujeres solteras, es para mamás que tienen hijas en enamoramiento, que tienen hijas en amistad con alguien. Y tú sabes que esa persona es insegura, tiene estas características. Órale a Dios para que tu hija abra los ojos. Órale al Señor para que tu hija cambie de actitud y se aleje de personas así, porque no hay un cambio genuino mientras no vengan a Cristo. Puede ser cristiano, pero tiene todo esto que estamos leyendo hoy acá. Tú le das la identidad y no es Cristo quien se la da. Está contigo, está feliz, está sin ti, se siente a la deriva, inseguro, no hay paz. Amén. Y solo un hombre seguro es alguien que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y terminarás casándote con alguien que tú tendrás que arrear. Tendrás que llevarlo a su realización. Tú tendrás que estar siempre jalando, jalándolo a él para que se realice, para que haga las cosas, porque su seguridad viene de ti, no de Dios. Su dependencia viene de ti. Tú eres su Dios para él. Si tú estás con él, él está feliz. Si tú no estás con él o no le respondes los mensajes, le entra la inseguridad. Es porque en realidad no ha puesto su confianza en Dios. Un hombre seguro te va a dar a ti la seguridad que toda mujer necesita. Está bien, yo conozco a Cristo, soy una hija de Dios, me siento segura. Pero ¿con quién vas a pasar todo el resto de tu vida? ¿Con un hombre así, inseguro? No, eso no viene de Dios. Identifica las alertas que Dios te está dando por medio de esta enseñanza. Mira lo que dice el Salmo 32, 7. Alguien que está seguro dice, en paz me acuesto y en paz me levanto, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Su confianza de todo hombre que esté a tu lado debe estar puesta en Dios. Puede ser que tú mañana lo dejes, o termines la relación, o ya no te guste. ¿Y él cómo se queda? A veces se pueden ir hasta el mundo, porque su confianza nunca estuvo en Dios, sino en ti, en tu relación. Un hombre inseguro, tienes que orarle mucho a Dios, si estás en una relación así, para que Dios te libre. Y tenga él luego un encuentro real con el Señor. El Salmo 4, 8 dice, Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Encomienda. El hombre inseguro, ¿a quién le encomienda su vida? A ti, a sus circunstancias, a las personas que lo rodean, pero no al Dios que tú y yo deberíamos ir a recurrir cada vez que nos sentimos inseguros. Amén. Cuarta muestra o cuarto hombre que toda mujer cristiana, por favor, debería tomar en cuenta y no tener una relación así, o salir huyendo, o evitar todo tipo de relación con personas así, porque te vas a dañar. Es el hombre que acaba, ahorita nomás, de terminar una relación y está herido. Como alguien que ha salido de una relación hace poco, terminó meses, días, semanas y ya empieza una relación contigo. Yo soy de la idea y lo considero porque lo he visto, que alguien que termina una relación de manera conflictiva, tóxica con alguien, tiene que sanar su corazón. Como alguien que hace poco acaba de terminar una relación con alguien, sea en Cristo, fuera de Cristo, puede abrir su corazón nuevamente a empezar otra. Si la terminó mal, obviamente. Si la terminó bien, pues yo también creo que debería pasar un tiempo de duelo. Cuando tú terminas o cortas con una relación, el ser humano necesita sanarse. Y el único que sana un corazón quebrantado es el Señor. Tú no eres la sanadora de nadie. Tú no eres la mujer que va a cambiar la vida de nadie. Y es Dios el único que hace al hombre feliz y transforma la vida de todo ser humano. Tú no eres Dios. Tú no eres más que Él. Tú no puedes hacer lo que solamente el Todopoderoso está capacitado a hacer. Y si estás en una relación que se inició apenas este hombre terminó con otra relación, no creo. No le veo futuro a eso, sinceramente. Pero bueno, Dios en el camino te mostrará. Mira lo que dice el Salmo 147 del 366, según la palabra de Dios para todos en esa versión. Porque tú no vas a sanar su corazón. Sana a los que tienen el corazón roto. Alguien que salió de una relación tiene el corazón roto si fue conflictiva. Y venda sus heridas. El Señor determina el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grandioso y grande es su poder para sanar el corazón de un hombre que ha salido de una relación muy conflictiva, tóxica, dañina, que hiere. ¿Sabes qué es lo que... ¿Por qué te estoy tocando este tema? Porque tengo infinidad de emails y mensajes de mujeres que tomaron la decisión de casarse con hombres que tuvieron estos indicadores y aún así persistieron en su necedad o su gran amor por estar con esta persona y hoy están llorando las consecuencias de vivir con personas así porque nunca se dejaron guiar por Dios. Dios está bien, tú escoges al hombre porque obviamente tiene que atraerte por los ojos, pero cuando es Dios y te dices, amén Señor, no soy yo, eres tú el que escoge por mí o tú me darás muestras de que este hombre no es para mí pero ya te las mostró y de pronto perecistes, luego no te quejes con Dios por haber tomado la mala decisión de escoger un hombre inseguro, un hombre que salió de una relación reciente, a un hombre que no confía en el Señor, a un hombre que no honra a sus padres y por último por último tenemos otro tipo de hombre que toda cristiana debería de evitar en el nombre de Jesús y es el hombre controlador al principio no se va a mostrar como un hombre controlador, se va a mostrar como un hombre que te protege, que te cuida, que te da, que te ayuda, que quiere estar contigo, amén, te mima, te protege, te pide que le digas dónde estás, te estoy cuidando mi amor, eso tiene que ver un poco con la inseguridad pero es un hombre que te quiere controlar, es un hombre que quiere llevar tu vida al ritmo de él, que luego cuando tú estás en tu relación no lo sientes así, más bien te sientes bien protegida porque tú no fuiste protegida de niña y de pronto él te protege, te cuida, te lleva y te levanta a otro nivel y tú te sientes amada, protegida, mucho ojo, puede ser un hombre controlador y uy, esos son muy malos, amén, dice así, una relación sana es donde nadie te invade tu espacio, no quiere pasar la raya y siempre te dicen te amo, lo hago por ti, es que no quiero que nada te pase, si yo me exalto y me pongo así y te estoy escribiendo es porque quiero que todo te vaya bien, sí, pero si te casas, oh Señor Jesús, con un hombre así, luego, cuando estés casada con él, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, te tienes que asumir esa decisión y puede ser que muchos hombres controladores que están en Cristo porque están en la iglesia muchas veces mirando a las siervas de Dios, al rato te casas, toma la decisión de compartir tu vida con él, a pesar de los indicadores y las muestras y señales de alerta que Dios te da y después te aleja de la iglesia, no, no quiero que vayas, esta semana no voy yo contigo, mejor quédate, cuídame, quedémonos juntos, veamos películas y luego, porque te quiere tener a su lado, te quiere controlar todo el tiempo, muchos de ellos tienen una infancia que los marcó, oremos por los hombres que están así, pero no, no vivas en esa condición, Dios no te creó, amén, recibelo, Dios no te creó para vivir con ningún hombre que te menosprecie, te agobie, te quite la paz, aún siendo cristiano tienes que mirar mucho, pedirle al Espíritu Santo te guíe y ser liderada por tus pastores si estás en la iglesia para que te digan ese sí puede ser, ese no puede ser, pero tú tienes una relación con Dios y Él te guía más que nadie, te leo en los comentarios si alguna vez has tenido alguno de estos hombres en tu vida y has tenido que salir huyendo como José, nos vemos hasta la siguiente transmisión o video Dios mediante, bye bye.